15BA 2476 es un Acura TSX modelo 2012, color plata esta novia presenta daños en costado lateral izquierdo presenta daños en suspensión con daños en suspensión, salpicadera presenta daños en puerta estribo con daño puerta trasera aparentemente sin daño no presenta daño en lienzo llenes de aluminio con tres cuartos de vida en llante algunos detalles en fascia puerta cajuela fase trasera como mencionamos algunos detalles en fase lienzo y puertas aparentemente sin daños anteriores, vidrios eléctricos, volante y tablero sin daños transmisión automática, vestiduras en pie en buenas condiciones posado izquierdo, derecho sin daños chocamos motor activación de bolsas cortinas activadas cuenta con su batería cuenta con batería, computadora aparentemente sin daños en motor acabo en nivel de aceite de motor aceite limpio como mencionamos con quemacocos y cortinas activadas tanto en asiento como cortinas de cielo activadas y sería todo